Muchas veces tenemos nuestras diferencias, pero todo el tiempo las solucionamos, porque esto es algo familiar. Nosotros lo hacemos a nuestro gusto, todo esto es diseñado totalmente por nosotros y todo lo disfrutamos. Aquí cada vez que cerramos nos sentamos a hablar en familia y nos sentamos a reírnos de las experiencias que pasaron cada día. Entonces es algo que todo el tiempo estamos disfrutando. De mis cosas favoritas, creo que son como unas tres o cuatro, que para mí es lo mejor. Primero las arepas, porque es la especialidad que nosotros tenemos. Aquí se hacen frescas al momento y tienes 16 tipos de rellenos. Puedes cambiar las arepas y combinarlas como tú quieras. Las cachapas, porque las cachapas es el auténtico sabor de una cachapa, de un maíz auténtico, porque nosotros hacemos todo el proceso de moler el maíz para que pueda tener el sabor y todas esas cosas. Y es secreto de aquí que tenemos el mejor cachapa que puedes tener en Orlando. Aparte de eso, los que son los patacones, los pepitos son bastante grandes y son súper baratos. O sea, tú quedas súper lleno y estás súper bueno. Nosotros todos los viernes tenemos música en vivo. Puedes poner música en vivo latina. Es lo que buscamos que la gente pueda tener ese sabor latino, que se sienta afuera, tome una cerveza, pasen la noche escuchando sus gaitas, pasen la noche escuchando una salsa, un merengue, donde la gente viene y es algo que es familiar, porque esto no es una discoteca, es un restaurante donde tú vienes, te sientas. Incluso si no quieres escuchar la música, tú vienes para la parte de adentro y te sientas adentro y no escuchas nada. Pero si quieres estar con ese ambiente musical, tú vas a la parte de afuera, comes afuera, puedes tomar tu cerveza afuera. Bueno, nosotros trabajamos con un sapo gordo. Ellos nos ayudaron bastante, la verdad, porque todos los equipos, que eso los compramos a ellos. Compramos hornos, campanas, freidoras y ellos hicieron lo que fue la instalación de todas las tuberías de gases, de lo que es la campana. Hicieron un sistema bastante complejo para que incluso dos campanas pudieran trabajar juntas. Entonces, todos ellos lo hicieron muy profesional, siempre nos enviaron un equipo y siempre nos están enviando técnicos cuando siempre tenemos un problema y todo el tiempo nos están solucionando todo. Todos los ingredientes que nosotros utilizamos aquí en el restaurante son totalmente frescos. No utilizamos nada congelado, todo es hecho al momento. Toda la comida que tú pides, las hacemos al momento. Yo los invito aquí a toda la comunidad venezolana, y no solo la venezolana, sino a toda la comunidad latina, a que vengan aquí a Orlando, vengan al Florida Mall primero a comprar y después vengan hasta a Maretto. Estamos en la parte de afuera, siguiente al Jucca Bar, porque aquí es donde van a conseguir los mejores tequeños, las mejores empanadas, pastelitos, mandocas, tienen cachapas, son las cachapas, son súper buenas, los pepitos, las hamburguesas y sobre todo las arepas. Aquí es donde vas a conseguir un domingo una sopa, un caldo, un sancocho, como le decimos nosotros, donde por cada cucharada que te vas a llevar a la boca te vas a dar cuenta que tienes un pedacito de tu tierra y te vas a recordar de todo cuando escuches la música, cuando escuches el ambiente, que todo el mundo está hablando español. Y invitamos a todas las culturas a que vengan a probar de nuestra comida, porque nuestra gastronomía no se queda atrás. Siempre vamos a ir un paso adelante y siempre vamos a seguir mejorando para que tengan la mejor experiencia aquí en Maretto. Esta moto es historia, esta moto fue lo que buscamos para que identificaran lo que es Maretto. Tú vienes y sabes que no te recuerdas el nombre, pero tú vienes y dices, ahí es donde está la moto y tú llegas directamente a Maretto. La gente se toma fotos con ella, se pueden subir, los niños siempre están montados y próximamente también vamos a hacer deliveries con estas scooters, con estas motos, para que puedan verlas más seguido.